A ver, bueno, perdón, como que hubo una falla en la transmisión, pero bueno, vuelvo a retomar el tema, decirles, saludarlos a todos ustedes y decirles que como he acostumbrado, mantenerlos informado de lo que sucede con respecto a la pandemia y de manera general lo que va sucediendo en el Ayuntamiento de Colima. Comentaba también que ha sido muy complicado como presidente municipal, como alcalde de la capital del estado, como gobierno local, pues enfrentar las circunstancias de la pandemia, sobre todo cuando el acompañamiento del gobierno federal ha sido prácticamente nulo y además contradictorio. Ha sido consistente mientras a nivel local decidimos tomar las medidas a nivel mundial, el gobierno federal decía otra cosa, al final el camino seguía y tomaba las medidas que de origen debió de haber tomado y así ha sido la circunstancia al día de hoy. Nosotros no nos cruzamos de brazos, decidimos salir adelante desde el día 7 de marzo y enfrentar esta pandemia tomando decisiones desde el gobierno municipal y asumiendo nuestra responsabilidad para cuidar de lo más importante que es la salud de todos y la vida de todos ustedes. Hasta hoy creo que el esfuerzo que se ha hecho de manera individual de cada uno de los que responsablemente han asumido este compromiso, empresas, ciudadanos, pues nos ha permitido tener buenos indicadores para poder seguir pensando y seguir avanzando en los tiempos de vivir una nueva realidad económica y social en nuestro municipio. Nada menos el día hace un par de días el gobierno de la república lanza y pinta de un pincelazo a todo el país de rojo, cuando las condiciones no son las mismas en todo el país, cuando las medidas que se tomaron incluso a nivel local en diferentes regiones de los estados son diferentes las decisiones que se tomaron y los impactos por haber tomado decisiones a tiempo también al día de hoy son diferentes. De manera misteriosa y cómodamente el gobierno federal decide pintar a todo el país de rojo y mandarnos otra vez a una situación que no es la que corresponde para muchos lugares, en el caso particular, el caso del municipio de Colima. Pero paralelamente a eso, lo que es peor, el presidente violando esa decisión de que todo el país está de rojo, pues se sale y se va a gira nacional al sur de la república. Ese ha sido el detalle, eso ha sido lo que ha venido sucediendo de manera consistente y lo que sigue y ha confundido a los ciudadanos. No podemos esperar más, no podemos contener y ser pasivos ante estas decisiones equivocadas y poco serias de parte del gobierno federal. Entonces, pues traemos y trabajamos con los números que oficialmente ellos mismos dan a conocer, los números que del gobierno del estado transmiten a la Ciudad de México y ellos publican y que son los oficiales y eso nos permite hablar de lo que hoy voy a comentar con ustedes. Desde hace tres meses, prácticamente desde hace tres meses, el gobierno, en el gobierno municipal tomamos decisiones importantes que nos permiten estar en condiciones como las que hoy tenemos. Quiero, antes de pasar a esa parte, comentarles el escenario general que tenemos en el municipio de Colima, en el estado de una semana hacia acá. A nivel estatal, los casos negativos son 380 casos hace una semana, hoy son 453 casos, los sospechosos a nivel estatal eran 34, hoy en este fin de semana son 36, los positivos hace una semana eran 108 casos, hoy son 148 casos a nivel estatal y hoy hay 25 defunciones a nivel estatal. En el municipio de Colima, que es lo que a mí me toca gobernar y atender, hay hace una semana 99 casos negativos, hoy hay 123 casos negativos, la semana pasada había cuatro casos activos, hoy hay los cuatro mismos casos activos, el mismo número de casos activos, había la semana pasada había nueve casos sospechosos en el municipio de Colima, hoy hay siete casos sospechosos, en el municipio de Colima había casos recuperados cuatro la semana pasada, hoy hay cinco casos recuperados y a lo largo de estos tres meses tenemos solamente en el municipio de Colima dos casos, dos casos de defunción. Entonces, pues bueno, esa es la realidad que tenemos en el municipio de Colima al día de hoy y eso es lo que nos permite hablar y seguir trabajando en lo que nos propusimos de acuerdo a las cifras oficiales. Desde hace tres meses, insisto, empezamos a trabajar con medidas para enfrentar la pandemia, siempre, siempre priorizando la salud de todos ustedes los ciudadanos. Lo hicimos y lo hemos venido haciendo prácticamente con nuestros propios medios, nuestros propios recursos, sin el apoyo económico ni del gobierno federal ni del gobierno estatal. Lo que hemos podido atender y que ustedes han visto ha sido con solo recursos propios del ayuntamiento de Colima, pero lo que es más importante con el recurso de ustedes, los ciudadanos de este municipio. Y les comento algo aún peor, lejos de que el gobierno de la república aumentara los apoyos para enfrentar las circunstancias del municipio de Colima, a esta fecha tenemos casi 30 millones de reducción del presupuesto que tiene que enviar el gobierno federal al municipio de Colima. Pero no solamente eso, también las reglas de operación de la mayoría o de todos los programas que tienen que ver con el recurso federal, no han sido autorizadas para poder utilizar el recurso y empezar a trabajar en lo que se refiere a las obras de este año. Estamos ya al mes de junio y no hemos podido trabajar ese recurso que viene del gobierno federal, pero que es de ustedes los ciudadanos. En lugar de tratar de impulsar e incentivar la inversión en el municipio, pues para tratar de hacer más llevadera esta situación. Siempre estas acciones que hemos llevado, la hemos tenido el acompañamiento de la mayoría de ustedes y la responsabilidad de cada uno de ustedes los ciudadanos. Nos hemos esforzado, a pesar de todo esto, de seguir coordinando esfuerzos con el gobierno federal y con el gobierno del estado. Los mismos datos que tiene el gobierno de la república, los mismos son como un municipio con una baja tasa de casos acumulados y también de casos activos por cada 100 mil habitantes. Además de una muy baja tasa de mortalidad en nuestro municipio, de las más bajas a nivel nacional. Esto quiere decir que las medidas que hemos tomado han tenido sentido y el esfuerzo que ustedes han hecho. Por tres meses, casi tres meses, han surtido el efecto que tenía que surtir. No podemos, a pesar de esto, no podemos cantar ni levantar campanas al vuelo. Tenemos que seguir cuidándonos y atendiendo las medidas que ahorita voy a comentarles. En estos casi tres meses, no solamente con la atención de la salud, que era lo más importante, no solamente se vio afectada a muchísimas condiciones sociales en el municipio de Colima, pero algo que es muy importante, la parte económica de muchísimas personas y familias en el municipio de Colima, que con su esfuerzo, que con su recurso, han podido salir adelante. Muchísimas empresas, sobre todo medianas y pequeñas, que son la mayoría que se activan en nuestro municipio o que trabajan en nuestro municipio y que son las generadoras de la mayoría del empleo en esta zona del estado, han hecho un esfuerzo extraordinario sin el acompañamiento del gobierno federal. Muchos de ustedes han hecho un trabajo mandando a sus trabajadores en condiciones muy complicadas, tratando a resguardarse, tratando de sostener la planta laboral. A diario me encuentro con muchísimos de ustedes. Yo mismo vivo la misma situación y entiendo la realidad que ustedes están viviendo, pero ese esfuerzo, ese empeño por querer a Colima y querer a los ciudadanos y a sus familiares más cercanos, a sus seres más queridos, va a rendir frutos y está rindiendo frutos. Como un esfuerzo extraordinario, desde el ayuntamiento de Colima, con nuestros propios recursos, no nos quedamos de brazos cruzados. Lanzamos varios programas, pero me voy a referir a tres que son fundamentales, además del extraordinario esfuerzo que desde el DIF municipal, mi esposa y todo su equipo en esa área del ayuntamiento de Colima están realizando. Aprovecho, aprovecho para reconocer a todos los trabajadores del ayuntamiento, de todas las áreas y de todas las direcciones, de todos los niveles, especialmente a los trabajadores también de servicios públicos, a los trabajadores que son policías municipales y a todas las áreas en general del ayuntamiento de Colima, para no dejar a un lado a nadie, por el esfuerzo y el trabajo dedicado y responsable que han llevado a cabo. Quiero agradecer y reconocer a los líderes sindicales del ayuntamiento de Colima, porque también de los sindicatos representados en el ayuntamiento y en el DIF, porque han respondido de manera también solidaria con el pueblo de Colima y eso también lo tengo que reconocer. Por eso les digo que sin el apoyo del gobierno federal, lanzamos tres programas. Juntos conservemos el empleo, que tuvo como objetivo o ha tenido como objetivo garantizar el empleo de ciudadanos en el municipio de Colima, pagándoles hasta los dos meses de salario mínimo, hasta para tres trabajadores de cada una de las empresas que se lograron inscribir en el programa. También lanzamos el programa de apoyo alimentario de manera permanente, sigue vigente y seguimos todos los días apoyando alimentariamente a muchísimas personas que están en condición de vulnerabilidad en el municipio de Colima. Esto con el apoyo principal y el recurso de muchísimos empresarios y gente de la sociedad civil que ha confiado en el ayuntamiento de Colima para ser el medio y entregar a mucha gente en condiciones de necesidad el apoyo alimentario que muchos de ustedes necesitan en sus casas por la falta de trabajo o por la falta de actividad económica en nuestro municipio. Lanzamos también el programa de vales de gas, que fue un éxito importante y que nos permitió también llegar a personas en condiciones de vulnerabilidad con el apoyo de gas a su casa, trescientos pesos para tres mil familias en el municipio de Colima. La prioridad siempre ha sido cuidar de la salud, la salud sobre la economía, pero es muy cierto que la realidad que hoy tenemos ha sido rebasada. Ya me ha tocado ver en los últimos días, en las últimas prácticamente diez días, hemos visto cómo cada vez más por la condición económica muchísimas cosas se han venido relajando, muchísima de la actividad y la responsabilidad que la mayoría estaba teniendo ha ido relajando las condiciones. Yo les quiero pedir que sigamos siendo responsables. Con la finalidad de armonizar el nuevo escenario, sin dejar de atender la salud de los ciudadanos, hace tres semanas, el día 10 de mayo, lancé el plan Colima y su gente, que precisamente decía, dice claramente, a ver si lo puedo, si lo puedo poner por aquí, este claramente nos dice, nos dice cuáles, cuáles son las condiciones para reactivar la economía. Ustedes ya lo conocen y lo pueden encontrar cuáles son los tiempos. Y ese calendario habrá de respetarse, se está respetando. A partir del día de mañana, lunes, primero de junio, de acuerdo al calendario que está en nuestra página de internet, a ver si la podemos colocar, ya está colocada ahí, ustedes se meten a la información de COVID, ahí lo van a abrir y aquí viene el programa, el micrositio del plan Colima y su gente, donde dice el plan completo, ahí lo ven. Y a partir del día primero al 14 de junio, aquí donde estamos, se empiezan ya a reactivar en el municipio de Colima, de manera formal, alguna de las áreas, de las áreas económicas del municipio de Colima. Aquí lo tienen ustedes, lo pongo ahí para que lo vean ya con calma ustedes cada uno de ustedes y lo pueda observar. Ya hemos hablado sobre el tema y bueno, pues se los dejo ahí. Es momento, es momento entonces, de activar gradualmente la economía de nuestro municipio, siempre con responsabilidad. Esto es un riesgo altísimo, por eso les digo, no se trata de que esté sea un cheque en blanco para que el día de mañana ustedes salgan como un día tradicional. No. Las medidas siguen vigentes. ¿Qué quiere decir esto? El quédate en casa, sigue vigente. Sigue vigente la sana distancia. Sigue vigente sanitizar sus manos, sus pertenencias. Sigue vigente utilizar el cubrebocas. Lo que hoy nosotros estamos adicionando es la posibilidad de que de manera paralela, para aquellas actividades que planeamos, poco a poco empiecen a tener una actividad de economía económica y sus empleados y los dueños y la gente que convive en la vía pública, que trabaja en la vía pública, de manera gradual empiece a activar con ciertas condiciones que ahorita les voy a les voy a mencionar. Es muy importante que tomemos las medidas que voy a comentarles. Por eso, hasta antes de esta fecha, hasta antes del día sábado, en que el gobierno municipal modificó el reglamento de comercios, el reglamento de licencias en la vía pública y el de comercio en establecimientos, es que nosotros tenemos ya la posibilidad de actuar de manera contundente para poder regular lo que hoy muchas veces ustedes me han venido diciendo y no se podía hacer. Porque desgraciadamente, con el decreto federal que se entregó, no teníamos la posibilidad de actuar como hoy lo vamos a poder hacer. Claro que empezamos a abrir la economía de manera gradual, con medidas sanitarias, pero además con la contundencia y el rigor de la aplicación de la ley, ahora sí con la parte del gobierno municipal. La gente y las personas lo necesitan, pero también necesitamos de cuidar de la salud de todos ustedes. Quiero comentarles también que quien no cumpla estas medidas, pues será sancionado de acuerdo a las previsiones que tiene el nuevo reglamento. Por eso los digo, porque las condiciones son complicadas, es inevitable reactivar la economía de manera gradual y evitarlo y hacerlo de manera responsable para evitar y llevar a cabo el menor riesgo en el número de contagios. Desgraciadamente, insisto, el gobierno federal decidió en su momento no hacer lo que le correspondía, no aplicar pruebas y no hacer lo que tiene que hacer, que es atender la responsabilidad y la actuación para atender la pandemia de manera responsable. Por eso, nosotros como ayuntamiento seguimos tomando decisiones. Es bien importante insistirles que mañana no regresamos a la normalidad, regresamos a una nueva realidad en la que todo implica la responsabilidad de cada uno de ustedes. Insisto, el virus no es culpa de nadie, ni del gobierno, ni de ustedes los ciudadanos. El virus es una realidad mundial que estamos viviendo y que nosotros como gobierno tendremos que atender y seguiremos atendiendo de manera firme y contundente. Estoy tranquilo porque sé que estoy haciendo lo correcto. Estoy tranquilo porque sé que ustedes van a hacer las cosas de manera responsable. Estoy tranquilo porque sé que todo el equipo del gobierno municipal habremos de enfocarnos a enfrentar de la mejor manera estas próximas semanas que son cruciales y determinantes para mantener las condiciones de sanidad, de salud y de vida de los colimenses en el municipio. Voy a pasar ahora a explicarles, me voy a pasar aquí, a ver si lo podemos poner en la pantalla. Quiero explicarles las medidas que tenemos, que cada giro de negocio tiene que atender. ¿Está ya la pantalla? ¿Ya está en la pantalla? Ok. Entonces voy a platicarles. Ustedes se van a meter al sitio del gobierno municipal. Entonces se meten al micrositio del coronavirus. Perdón, me metí. A ver, estamos ahí. Se meten aquí al sitio y ya estamos en el sitio del coronavirus. Y nos metemos aquí en Nueva Realidad. Y aquí van a poder descargar todo el protocolo de actuación del cual estuve yo platicando hace rato. Aquí ven el protocolo de actuación. Le pican en protocolo de actuación y se abre todo. Son los lineamientos generales para aplicar para el plan Colima y su gente la nueva realidad y el regreso, el protocolo de actuación para la nueva realidad de las actividades económicas en el municipio de Colima a partir del primero de junio. Y ahí viene de manera detallada cómo habrán de llevarse las disposiciones generales, cómo, qué establecimientos y de qué manera podrán irse activando de acuerdo al plan Colima y su gente, que ya lo conocen también ustedes, que está ahí mismo en nuestra página y que hemos hecho público. Y bueno, al final vienen ya las medidas generales para cada tipo de negocios. Para aquellos que tienen la venta de alimentos y bebidas, que está ahí y vienen los requisitos para poder abrir y poderlo aplicar. Y luego viene los que son sin venta de alimentos. Y luego viene más abajo las actividades para espacios en la vía pública, espacios públicos y en la vía pública. Y luego viene más abajo para aquellos negocios que entregan productos a domicilio. Pero para hacerlo más sencillo, hicimos unos flyers para cada uno de los negocios donde viene resumido y es los que les voy a platicar y les voy a abrir. Aquí le pueden descargar. Dice, medidas obligatorias para los establecimientos sin venta de alimentos. Lo descargamos. Y ahorita se tiene que abrir. Ahí va abriendo. Tiene una buena resolución para que ustedes los puedan imprimir en caso de ser necesarios. Hay flyers también que ahorita les voy a enseñar para que los puedan ustedes imprimir y no tengan que diseñarlos, sino ya vienen diseñados para que los pongan ustedes en sus negocios, en sus comercios y puedan tenerlos de la mejor manera y más rápida. Se está abriendo el flyer. Y entonces, ahí está. Se está abriendo. Ahí está ya. Bueno, estas son las medidas obligatorias de seguridad sanitaria para los establecimientos sin venta de alimentos. Estos son los, dice, todos los trabajadores deberán utilizar cubrebocas, sustancias antibacteriales y sana distancia. Quiero decirles antes, perdón, todos los negocios que quieran operar, que no sean esenciales en el municipio de Colima, tendrán que adherirse a este plan Colima y su gente, la nueva realidad, a través de una carta de adhesión que aquí viene también y que ustedes van a poder descargar. Es necesario adherirse a esa carta porque en esa carta ustedes se obligan a tomar estas medidas. Y nosotros, como gobierno municipal, pues a verificar que estén cumpliendo las medidas y poder garantizar la operación de sus negocios. El que no la firme, el que no esté de acuerdo en estas medidas, no va a poder operar su negocio y vamos a proceder a la clausura. Ahí vamos. Entonces, para los negocios que son sin venta de alimentos, todos los trabajadores deberán utilizar cubrebocas, sustancias antibacteriales y sana distancia. Aplicar sustancias antibacteriales. Evaluar y vigilar constantemente el estado de salud del personal. Reducir la movilidad del personal en la área de trabajo. Tener una bitácora de limpieza y una docencia de síntomas en los empleados. Todas las personas deberán hacer uso del cubrebocas dentro del establecimiento. Los botes de basura deberán tener bolsa, tapa y pedal. En sala de espera, los que tengan sala de espera, asegurarse de mantener la sana distancia entre las sillas. Establecer un filtro de supervisión para la toma de temperatura con termómetro digital. Utilizar elementos físicos que aseguren la protección del vendedor y el cliente. Asegurar la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo. Comunicar permanentemente al personal las acciones, restricciones y vulnerabilidad del COVID. Asegurar que todas las personas respeten las medidas indicadas en el protocolo. Tener a disponibilidad sustancias antibacteriales para clientes y empleados. Colocar señalización en el piso para asegurar la sana distancia, especialmente en las zonas de caja. Incluir en los sanitarios una guía del correcto procedimiento de lavado de manos. En todos los establecimientos comerciales se debe colocar una leyenda que recomiende a los clientes asistir solos e invitar a no llevar niños menores de 12 años ni personas mayores de 60 años. El incumplimiento de las disposiciones indicadas podrá dar lugar a la clausura de los establecimientos o la suspensión de las actividades. Esto es para las medidas para los negocios, comercios o servicios que no tengan venta de alimentos. Voy a abrir ahorita el de venta de alimentos. Los que tienen venta de alimentos básicamente es algo parecido. Simplemente se agrega, ahorita se va a abrir, pero voy a comentar un poquito. Simplemente se agrega el uso de caretas para todos sus trabajadores en el negocio o en el restaurante para aquellos negocios que tienen venta de comida o venta de bebida preparada en el lugar, tipo restaurant, tipo bar, etcétera, neverías, etcétera. Tienen que traer cubrebocas y caretas. Si no cumplen con estas recomendaciones, nosotros ahora sí con la modificación que hicimos al reglamento el sábado pasado, nosotros podemos actuar. Se las voy a enunciar así básicamente. Pues son las mismas. Nada más se agrega esta que dice todos los trabajadores deberán utilizar cubrebocas y guantes y careta. Se agregan las caretas. Se debe utilizar, se debe restringir el paso a las personas con una temperatura mayor a los 37 grados o con síntomas catarrales. Se debe tomar la temperatura. Los menús deberán ser sanitizados constantemente o utilizar menús desechables. Las áreas para juegos infantiles, ludotecas o similares deberán permanecer cerradas. Evaluar y vigilar constantemente el estado de salud del personal. Asegurar la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo. Reducir la movilidad del personal en las áreas de trabajo. Comunicar permanentemente al personal las acciones, restricciones y vulnerabilidad del COVID-19. Llevar una bitácora de limpieza y una de ausencia de síntomas en los empleados. Tener disponible sustancias antibacteriales para el cliente y los empleados. Los botes de basura deberán tener bolsa, tapa y pedal. Colocar señalización en el piso para asegurar la sana distancia. Si tienen sala de espera, asegurarse de mantener la sana distancia entre las sillas e incluir en los sanitarios una guía del correcto procedimiento de lavado de manos. Insisto, el incumplimiento de las disposiciones indicadas puede dar lugar a que el negocio, el restaurante, se clausure. Con las medidas que hoy modificamos, insisto, podemos nosotros ya actuar. Voy a dar a conocer para las medidas para los espacios en la vía pública. Estoy haciéndolo todo en vivo en la página precisamente Adrede para ver cómo se conduce la página y que ustedes mismos vean los tiempos que tarda. Realmente es rápido. Cada uno de estos flyers, ustedes los pueden bajar, los pueden imprimir para que ya no tengan que pagar por un diseñador o alguien y ponerlos en su negocio, en su comercio, en su restaurante y que tengan las medidas ahí más claras. Estas son las medidas obligatorias para la vía pública y espacios públicos. ¿Qué quiere decir? Tianguis, todo lo que sea en la vía pública. Utilizar cubrebocas y sustancias antibacteriales para realizar la actividad. Para la venta de alimentos preparados deberán utilizar careta, guantes y cubrebocas. Si alguien quiere en la vía pública vender, tendrá que cumplir con estas medidas. Si no, se les va a suspender la licencia para poder operar. Indicar a los clientes la sana distancia. Solicitar a los clientes el uso de cubrebocas para recibir la atención. Después de realizar el cobro, utilizar la solución antibacterial. Y obviamente evitar el contacto físico con los clientes. En todas las flyers viene un código QR que ustedes pueden fotografiar y automáticamente se les abre en sus celulares para que no tengan que entrar a la página. Sino directamente ahí lo abren y lo pueden imprimir. Está hecho el diseño de lo más sencillo para que lo puedan utilizar. Y luego vienen uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro flyers que son para que ustedes los puedan poner en sus negocios. Uno es el cartel de uso obligatorio de cubrebocas. Si viene, viene como son las medidas que deben de poner a la entrada de sus negocios para que la gente pues conozca y sepa qué medidas tiene que tomar. Pueden utilizar este o hacer ustedes el propio. Pero ya está diseñado y lo único que tienen que hacerlo es bajarlo. Y dicen, este establecimiento es obligatorio el uso de cubrebocas, sanitizarse las manos y la sana distancia. Ese es un cartel genérico. Y luego viene el tema del uso de cubrebocas. Es otro cartel que también lo pueden bajar, que es este que está aquí. Y uno de medidas generales de limpieza en el centro de trabajo. Y viene uno para cómo lavarse las manos para que lo pongan en los baños. Ya también para que lo bajen. Y bueno, pues aquí ya lo pueden ver la instrucción. Y lo pueden tener también ya en su propio negocio. Y luego ahí mismo vienen las cartas compromiso de adhesión de los establecimientos. Viene una para establecimientos fijos, que son negocios establecidos con dirección. Y viene otros para los que son en la vía pública. Entonces lo que hacen ustedes, la descargan. Llenan el... Vienen aquí los datos que hay que llenar. Dice, tal negocio con tal tal dirección. Manifiesto mi interés para adherirme al plan Colima y su gente. Así como dar cumplimiento al protocolo de actuación para el reinicio de las actividades económicas en el municipio de Colima. Derivado del inicio de la tapa 01, recuperación del plan Colima y su gente. Hasta en tanto se declare oficialmente terminada la contingencia que la originó. Asimismo expreso que estoy consciente que el incumplimiento a las disposiciones de protocolo señalada con anterioridad. Puede ser causa de clausura de mi establecimiento. Por lo que me comprometo fiacientemente a cumplir las medidas establecidas. Tanto para el personal del establecimiento. Como para los clientes que asistan al mismo. Finalmente solicito que el presente documento sea agregado al expediente de mi licencia de funcionamiento. Esto es un requisito indispensable para operar los negocios que el gobierno federal tiene como no... Como no esenciales en el municipio de Colima. Quien no firme este documento y quien no tome las medidas que acabo de comentar con ustedes. Pues tendrá la sanción de la clausura. O por lo menos durante el tiempo que dure la pandemia. Quitarle la licencia de operación de su negocio. Así fue modificado el reglamento. Hoy lo podemos hacer. Y lo estamos haciendo ¿para qué? Para que toda la actividad económica de manera gradual a partir del día de mañana empiece a irse activando. Esto quiere decir que una parte del primero al quince, no todas. Otra parte del quince al día último de junio. Y a partir del primero de julio activar la economía siempre con las medidas de sanidad que les he venido diciendo. Primero, lo más importante, el que no tenga de a qué salir, quedarse en casa. Luego, si tienen que salir, utilizar el cubrebocas. Por lo menos, máximo salir un miembro de la familia. No llevar a los lugares públicos a comprar, al supermercado, a la ferretería. A todos los miembros de familia. Que salga solamente un miembro de la familia. Y que los mismos negocios estén comprometidos solamente a dejar entrar un miembro de la familia. Salvo aquellas condiciones en las que forzosamente tenga que llevar la mamá o el papá al niño. Para hacer alguna cuestión de alguna compra en particular. Pero si no hay necesidad, el negocio tiene todo el derecho. Es bien importante. El reglamento prevé también que todos los negocios tienen el derecho de limitar el acceso a las personas. Que no cumplan con estas medidas. Porque los negocios tienen que cuidar por la seguridad de sus trabajadores. Y por la seguridad de sus clientes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que este no es un cheque en blanco para que el día de mañana, lunes, las cosas regresen a la normalidad. Las cosas ya no van a volver a ser iguales. Lo que estamos gestionando y lo que estamos realizando es un programa para enfrentar una nueva realidad que seguramente va a ser de largo plazo. Y por eso estamos tomando esta decisión que es contundente. Que es un reto enorme para mí como gobierno. Que es una responsabilidad altísima como presidente municipal y como persona. Pero que ante las condiciones económicas y las condiciones de salud que hoy tenemos en el municipio de Colima. Me atrevo a tomar estas decisiones siempre cumpliendo con estas medidas sanitarias de manera permanente. Insisto, para lo más importante sigue siendo quedarse en casa. No tienen que salir. No quiere decir que esto ya sea ahora sí ya nos dieron palomita blanca y todos a la calle. No es quédate en casa, pero tienes la posibilidad de tener gradualmente los servicios que antes tenías. Y las empresas y los negocios y los empleadores la posibilidad de mantener su economía. Todo esto derivado de la incapacidad del gobierno federal para mandar a todos los ciudadanos de este país a su casa. Sin el respaldo económico para poderlo hacer y hacer llevadera la situación económica familiar. Ese era el comentario que hoy yo quería hacer y que quiero transmitir. Voy a tratar de contestar algunas preguntas que me han venido haciendo. Aquí tengo... Bueno, dicen que los animales del ecoparque se están muriendo. ¿Qué pasa con nuestros impuestos? A ver, quiero decirles que el ecoparque no es un espacio del Ayuntamiento de Colima. Es un espacio del gobierno del estado que concesionó un particular y seguramente la gente del gobierno del estado que nos está viendo ya está atendiendo o deberá atender esta llamada. Y bueno, de manera particular pues transmitiré, estoy transmitiendo ya el mensaje. Es congruente abrir las plazas comerciales en las medidas que acabo de mencionar y en los tiempos que acabo de mencionar. Pues es congruente. Es congruente porque las condiciones del municipio de Colima así lo prevén. El esfuerzo que han hecho los ciudadanos del municipio de Colima ahí está. Claro que esto no quiere decir que los niveles de contagio se vayan a acabar. Ahí están. Es latente y son permanentes. Y seguramente seguirá habiendo. Y probablemente sigan de manera gradual. Pero lo más importante es que si todos tomamos las medidas que acabo de mencionar, podemos detener el nivel de contagio y que nos meta en una crisis en el municipio de Colima. Por eso ahora decidí hacer estas modificaciones en el reglamento municipal. Porque hoy sí, como ayuntamiento, tenemos la capacidad de actuar y de armonizar la situación complicada de salud priorizada, pero también la realidad que hoy están viviendo muchísimas familias en el municipio de Colima y que no tienen un ingreso. Es muy diferente a aquellos que tienen un ingreso seguro, que trabajan en instituciones públicas, a aquellas que trabajan en la iniciativa privada y que no tienen las condiciones para salir adelante. O aquellos que se autoemplean o viven de sus propios pequeños negocios, que hoy están viviendo crisis gravísimas y que tienen también que poco a poco ir aprendiendo. Y tenemos todos que aprender en nuestra nueva realidad. El coronavirus no se va a ir mañana ni en una, ni en dos, ni en tres, ni en seis semanas. Esta es una situación permanente en la cual tenemos que aprender a vivir con estas medidas sanitarias de manera permanente. Por eso insisto, lo más importante y la mejor medida para enfrentar esta pandemia es quedarse en casa. Eso no cambia, eso sigue vigente y las medidas adicionales que hemos mencionado. ¿Cuándo podrán volver a trabajar las personas vulnerables? Supongo yo que se refiere a las personas que son mayores de edad o tienen alguna enfermedad. Eso es mientras la pandemia esté, no está recomendado ni autorizado para que lo hagan. Son las personas que tienen el más alto riesgo de contagio. Y como gobierno estamos obligados a informarlos y a pedirles que se cuiden. Dice, muchos lugares no esenciales están abiertos. Claro, es lo que venía diciendo. Se han venido abriendo desde hace ya varios días porque la gente está desesperada. Y no hay ningún orden de gobierno que pueda garantizar la situación económica y la tranquilidad de esas familias. Por eso decidimos, insisto, modificar el reglamento del Ayuntamiento de Colima ante la pasividad del gobierno federal para actuar y que nos permita con esta decisión ser duros, contundentes. Y eso sí les quiero decir, voy a ser firme para actuar contra aquellos negocios que no cumplan con las medidas. Los vamos a clausurar. Por eso les pido. Es un esfuerzo que no tiene mayor medida que las que ya han venido tomando. Cúmplanlas. Ayúdense y ayudémonos todos con esas medidas y puedan seguir trabajando. Y las personas, les insisto, quédense en casa. Me preguntan también, dice, aclarar por qué el Ayuntamiento de Bliguá no te había abierto a alguno de sus restaurantes, bar y a otros sí los dejaron. No, nosotros, insisto, hasta antes de esta fecha, los únicos que podían actuar y no actuaron como debiera ser era el gobierno federal a través de las instancias federales, en este caso de la Guardia Nacional, y la Secretaría de Salud a través de Coepris. Y bueno, pues ellos eran los que tenían las posibilidades de actual y de clausurar o de llamar a cuentas aquellos que lo hacían de manera irresponsable. Ahora nosotros hemos modificado este reglamento, el de licencias, y nos permite actuar si las personas no cumplen con las medidas de sanidad que hemos mencionado y, entre otras cosas, también conservar la baja densidad. Es bien importante que se apeguen al Plan Colima y su gente, que está en nuestras páginas de internet, que hemos hecho público y que a partir de mañana solamente algunas actividades comerciales pueden activarse con ciertos requerimientos. A partir del día 15 de junio otras y a partir del mes de julio otras. Todo esto si actuamos responsables y si los niveles de contagio en el municipio de Colima se mantienen a los niveles que hoy oficialmente el gobierno de la República y el gobierno del Estado nos transmiten. Aquí hay otro. Dice, va a haber tianguis en el mirador de la cumbre, se podrá abrir. Es decir, los tianguis de acuerdo al Plan Colima y su gente tendrán que operar de acuerdo al requisito del Plan Colima y su gente y los tianguis pueden operar con las medidas que están ahí, que hemos precisado de manera directa, que las pueden checar en nuestra página y que hice ahorita la publicación. Tienen ciertos requisitos, todos los locatarios tienen que utilizar cubrebocas, se tiene que cuidar la sana distancia de parte de los organizadores de ese tianguis, se tiene que cuidar también que aquellos negocios que vendan alimentos utilicen las personas cubrebocas, etc. Son las medidas que vienen ahí claras y que cuiden que solamente, que no haya congestionamiento de personas, que se baje la densidad y que además vaya solamente un miembro de la familia, pues de compras. Eso lo tienen que cuidar ustedes en primera instancia. Y nosotros, desde el Ayuntamiento de Colima, estaremos vigilantes. Aquellos que no los cumplan, suspenderemos la actividad. Entonces, ayúdense, ayudémonos para seguir trabajando y poder gradualmente abrir la actividad económica en el municipio. Que las medidas no se relajen, claro. A ver, insisto, no es entregar un cheque en blanco a nadie. Estamos viviendo una nueva realidad. A ver, ustedes que me están viendo, seguramente se han dado cuenta que cada vez más la gente respeta menos las medidas, porque no hay ninguna autoridad que ponga orden o que haya puesto orden. A partir de hoy, nosotros estaremos de manera gradual haciendo las verificaciones para que las empresas y los comercios y aquellos que realizan actividad económica en la vía pública cumplan con este reglamento de tener las condiciones de sanidad que mencioné y que son obligatorios para todos ustedes. Dice, preguntan si habrá apoyo a los que cerraron negocios en los mercados. Pues nosotros ya dimos los apoyos que teníamos como Ayuntamiento de Colima y es por eso que estamos lanzando el plan Colima y su gente para de manera gradual reactivar la economía y poco a poco se vayan mejorando las condiciones económicas de las empresas y de las familias. Dice, hay muchos desempleados y las empresas no contratan. Pues sí, porque la actividad económica está totalmente detenida y el gobierno federal, ustedes han escuchado en todas las mañaneras al gobierno federal decir que son fifís y que eso no ayuda a nada, pero son los que han mantenido la pandemia y son los que le dan el trabajo a la gente. Es una total incongruencia y una total irresponsabilidad. ¿Qué pasa a quienes corrieron sin importar la pandemia? Pues yo sugeriría que se acercaran a sus empleadores y platicaran y trataran de resolver el problema y bueno, pues hay las instancias para actuar en caso de que alguien se sienta agraviado. Creo que siempre es mejor el diálogo en una condición que no es culpa ni de los empleadores, ni de los trabajadores y que hay una pasividad tremenda y una ignorancia hacia los ciudadanos de parte del gobierno federal. ¿Cuándo abrirá el mercado de las pulgas? A partir de la próxima fin de semana, pueden ya empezar a operar en las condiciones que acabamos de mencionar. El mercado de las pulgas no va a volver a ser el mismo. No va a volver a ser el mismo. Va a haber operativo el próximo fin de semana y si no están cumpliendo con las medidas, se tendrá que cerrar. Yo les pido a todos los locatarios que nos ayuden a concientizar al resto de sus compañeros a que cumplan con las medidas que controlemos el acceso y el tránsito de las personas y las personas que visiten los tianguis en el municipio de Colima lo hagan con las medidas que estamos mencionando. Si algún grupo de tianguistas no respeta esta condición, estaremos clausurando esa actividad comercial. Es importante. Lo más importante no es para el 8, es para ustedes, pero sobre todo es para la salud de ustedes y de sus familias y de todos los ciudadanos en el municipio de Colima. ¿A dónde puedo acudir porque me corrió del trabajo? Pues bueno, pues hay instancias para eso e insisto, siempre es mejor un diálogo que una situación complicada. Esperemos que solucione su problema. Piden arreglar la luz de la calle República de Perú en el mirador de la cumbre. Le pido ahí a la gente en el mirador de la cumbre 2. Seguramente la gente del alumbrado público que está viendo ya respondió y esperemos que lo atiendan. En los mercados Pancho Villa y Manuel Álvarez la gente no se pune a cubrebocas. Pues nosotros vamos a actuar. Si no traen cubrebocas, no pueden entrar a los mercados y de manera gradual estaremos insistiendo para que esto sea así. Y si no procederemos, pues a actuar con la capacidad que nos dé el nuevo reglamento municipal. Preguntan por qué ahora sí vas a cerrar negocios y antes no. Nosotros no es que yo vaya a cerrar negocios. Lo que estoy diciendo a los que están ocupados en eso es que para operar un negocio se tiene que cumplir con las medidas que acabamos de mencionar. Porque tuvimos que modificar el reglamento del municipio de Colima para comercio en la vía pública y comercio establecido para poder nosotros actuar. Porque ante la pasividad, insisto, y la falta de contundencia de parte de los otros órdenes de gobierno había que hacer algo y hoy lo vamos a hacer. Es muy sencillo. Aquellos que quieran seguir conservando y operando su negocio cumplir con las medidas básicas. No es un favor que me están haciendo a mí. Es un favor que nos estamos haciendo todos para operar y reactivar la situación económica sin descuidar lo más importante que es la salud y la vida de los ciudadanos en este municipio. Y ahí sí voy a ser firme y contundente. Ya me conocen. Quiero comentarles también que cuando van a fumigar hay mucho zancudo. Bueno, pues ahí sí le pido al gobierno del estado. Eso corresponde a la Secretaría de Salud y le pido que, bueno, pues que seguramente nos están escuchando y, bueno, pues que atiendan. Los menores de 12 años pueden ir a restaurantes. No es recomendable que las personas en condiciones de vulnerabilidad, los grupos de vulnerabilidad que el gobierno federal ha dictado, la Secretaría de Salud, que son menores de edad, de menores de 12 años y adultos mayores, es mejor que se queden en casa. Insisto, para aquellos que van sintonizándome ahorita, las medidas continúan. El quedarse en casa sigue siendo una responsabilidad de todos. El de abrir de manera gradual la economía en el municipio de Colima no es un cheque en blanco para que el día de mañana todos nos salgamos a la calle a realizar una actividad como normalmente se hacía. No es eso, es quédate en casa, sigue vigente. Cubrebocas, indispensable. Sana distancia, indispensable. Sanitización de las manos y sus pertenencias, indispensable. Salir por lo máximo un miembro de la familia o ir a un comercio o a un servicio, un solo miembro de la familia que necesite hacer la compra, no llevar a todos los hijos. Insisto, esto es para poder empezar a armonizar la situación económica con la situación de salud y está condicionado a que estos niveles de contagio que son de los más bajos en el país, las del municipio de Colima, nos permita seguir trabajando de esa manera. Dice, las oficinas inmobiliadas pueden abrir ya, son servicios y comercios y pueden gradualmente de acuerdo a los alineamientos del plan Colima y su gente el día de mañana empezar a abrir con baja densidad y cumpliendo con las medidas que acabo de mencionar. También es muy importante decirles a todos, a todos aquellos que tienen empleados, las personas mayores de 60 años o que tienen enfermedades crónicas, cáncer, hipertensión, problemas pulmonares, etcétera, tienen que quedarse en casa. Son grupos de alto riesgo que no deben de estar en la calle. Entonces, les pido también a todas las empresas que den todas las facilidades o a las personas mujeres embarazadas que también puedan quedarse en casa. Las medidas siguen, no se quitan las medidas, simplemente armonizamos la condición de salud con la condición económica de los ciudadanos del municipio de Colima. Los taqueros, tienditas y supers no atienden las medidas ni el cubrebocas. Pues es parte, insisto, del cambio al reglamento que hicimos que hoy nos va a permitir poder actuar y en caso de que algún taquero o alguna persona en la vía pública no cumpla con las medidas, en primera instancia se le va a invitar a que las cumpla y luego, si no las cumple, pues se le va a negar el permiso para operar su actividad comercial en la vía pública sin cumplir las medidas que hemos mencionado. Sigue el calendario para recolección de ramas y cacharros. No sé, no sé cuál calendario ha habido varios, ha habido una actualización del calendario. Yo le sugiero que si está viéndome alguien de servicios públicos pudiera poner ahí cuáles son los calendarios que están vigentes para yo no decir alguna cosa que no deba de ser correcta. Entonces, bueno, para quien me acaba de sintonizar, les quiero decir que lo que hoy estamos dando a conocer es el protocolo de regreso a la nueva realidad en el municipio de Colima de acuerdo al plan Colima y su gente que ya todos conocemos para las actividades en el municipio de Colima. Estamos entregando el protocolo de actuación, lo pueden descargar en nuestra página colima.gob.mx del Ayuntamiento de Colima. Ahí encontrarán el protocolo de actuación y luego encontrarán de manera más sencilla los flyers con más sintetizado cada una de las condiciones para cada tipo de negocio para operar y en qué momentos poder empezar a abrir de manera gradual la economía. A partir del día de mañana una parte de la economía del municipio de Colima empieza a abrirse para poco a poco ir regresando a esta nueva realidad que tenemos en el municipio de Colima. Me dicen si no tengo firmada mi carta de adhesión me van a cerrar el lugar o negocio y a dónde la tengo que entregar. La carta de adhesión la pueden descargar de la página va a haber pues son dos maneras ustedes la descargan y nos la envían a la dirección de abasto y comercialización o a la dirección de licencias en el Ayuntamiento de Colima. Esa es una es una vía. La otra es que si ustedes por alguna razón no la pudieron descargar no la tienen seguramente va a verificar alguien del Ayuntamiento de Colima porque va a ser barrido por toda la ciudad para verificar la adhesión. En primera instancia lo que vamos a hacer es invitar a que la gente cumpla con estas medidas y orientar sobre esa situación. El segundo la segunda llamada pues será ya actuar de acuerdo al reglamento y puede terminar en la clausura del negocio o en la clausura definitiva del negocio o por lo menos en quitar la actividad durante el tiempo que dure la pandemia. Las medidas son básicas ya todos las conocemos y muchísimos negocios en el municipio de Colima ya las están llevando a cabo. Entonces les pido que las cumplamos porque eso nos va a permitir tener abierta la economía y también garantizar en bajos niveles de contagio y garantizar la salud y la tranquilidad de las familias en nuestro municipio. Eso es lo que acabamos de dar a conocer el día de hoy. Este es un protocolo único único en el estado de Colima lo que yo he querido siempre desde el principio es darle certeza a las cosas darle certidumbre a ustedes y actuar con responsabilidad. Así lo estoy haciendo lo estoy haciendo de manera responsable dándole certeza a ustedes los ciudadanos sobre los caminos que tenemos que seguir para salir adelante. Todas las decisiones en esta vida representan un riesgo pero es más riesgo y más cobarde no tomar decisiones porque cuando no se toman decisiones por no querer afectar las cosas salen más afectadas las personas a las cuales con tus decisiones influyes. Entonces es súper importante tomar decisiones hacerlo con un análisis firme con responsabilidad y bueno pues en este caso así lo estamos haciendo. El gobierno municipal de Colima ha actuado de manera siempre responsable yo de manera particular pues para mí ha representado un reto extraordinario seguiré cercano a todos ustedes los ciudadanos de Colima siempre he sido sensible a quienes me ha tocado gobernar gobernar es un escenario extraordinario gobernar el lugar donde tú naciste es un privilegio pero también implica una gran responsabilidad por eso por eso hacemos esto he tratado de hacerlo de la manera más sencilla y más clara para todos ustedes siempre he procurado dar la cara hoy le estoy dando a ustedes y bueno pues espero que esto ayude a todos que ayude a conservar la tranquilidad de sus familias que nos ayude a todos a poco a poco ir recuperando parte de la situación económica que tenemos que sé que no va a ser pronto que sé que no va a ser fácil que sé que este trance es doloroso para muchísimos que está siendo doloroso para muchos de nosotros pero que ojalá que esté esta situación ajena de salud mundial pues también nos invite a la reflexión de cuidar a lo que está aquí cerca de cuidar a nuestros seres queridos de cuidar nuestro entorno nuestro planeta de cuidar las condiciones de nuestra relación con la gente de pensar siempre en cosas positivas que al final del camino creo que eso es hoy lo que más se necesita para enfrentar esta pandemia se necesita estar primero bien de salud es la mejor medicina estar en condiciones bien de salud procurar hacer ejercicio caminar un poco estar alimentar lo mejor posible y bueno pues creo que todas esas medidas pensar positivamente y no tener fobias ni cosas tristes para nadie al contrario tener puras cosas positivas y creo que eso puede ayudar a ser más llevadero por mi parte pues prácticamente estamos terminando ya la transmisión decirles que estaré atento que todas estas medidas que acabo de mencionar se estarán calibrando a lo largo de los días a lo largo de las semanas y que en base a eso podremos también de ir ajustando algunas de las medidas yo sigo a sus órdenes de manera permanente les mando un mensaje a todos los trabajadores del ayuntamiento de colima también lo más importante y la instrucción que hemos que hemos entregado a los directores del ayuntamiento de colima es que cuiden a los trabajadores aquellas personas trabajadores que sean grupos vulnerables que estén en sus casas que la densidad en todas las áreas de trabajo si bien de manera gradual empezaremos a abrir algunas áreas con mayor intensidad pero si la asistencia de la gente tiene que ser a una situación del 50% que permita tener la sana distancia los accesos a las diferentes áreas de servicios del ayuntamiento de colima seguirán estando restringidas no serán iguales y bueno pues enfrentaremos esta nueva realidad también al interior al interior del ayuntamiento de colima insisto esto no porque esté abierto tengan que ir mañana ustedes a hacer todas las compras o todos los deseos que ustedes tengan el hecho de abrir no es para que mañana salgamos todos destrampados a la calle no insisto con esto termino las condiciones no van a ser la misma el lunes el día de mañana lunes no es un día normal las medidas siguen vigentes quédate en casa es obligatorio quedarse en casa si no hay necesidad de salir y no tienes una necesidad inminente de salir si sales de tu domicilio utiliza cubrebocas si sales de tu domicilio hazlo un solo miembro de la familia guarda la sana distancia en el lugar que te encuentres y sanitiza permanentemente tus pertenencias y tus manos con esto termino esta transmisión les deseo a todos una excelente semana y que todo salga bien y pues nos vemos si Dios quiere el próximo el próximo domingo feliz domingo feliz fin de semana para todos vamos a ver Gracias.